¡Suscríbete! o la Skylaria le dio igual a qué distancia estaba la barrera Messi sigue corriendo puede buscar distintas opciones Ronaldinho si se va solo Ronaldinho GOOOOOOOL golazo 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 de Ronaldinho ¡Absolutaament espectacular lo que acaba de hacer! Pedazo de jugador, que le den dos, no un balón de oro, que le den dos Ojo a la conducción de Ronaldinho, se va de Sergio Ramos, continúa el brasileño ya dentro del área Ronaldinho, otro quiebra, dispara y gol, 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 gol Gol de Ronaldinho, es el 0-3 del Barcelona en el Bernabéu Impresionante lo que acaba de hacer Ronaldinho El estadio mudo, que golazo ha marcado el solito Qué opciones tan distintas tenía en la jugada de ataque y cómo ha matado Ronaldinho Desde el día que descubrí el Chocotone Acá viene el centro, cabezazo, golazo, golazo, gol, gol, golazo de Cristiano Ronaldo Mamma mía, cómo se elevó, impresionante El cabezazo impecable, Juventus 2, Sampdoria 1 Tremendo Alguien va a tener que medir cuánto saltó Cristiano Ronaldo para llegar a esa pelota y meter el frentazo de la forma que lo hizo Tremendo lo de Cristiano Ronaldo, pelota de Alexandro, larga el segundo palo Miren la capacidad no solamente de saltar tanto, de llegar tan alto, sino que parece Cristiano quedar suspendido en el aire En el máximo punto de altura y además la capacidad para meter este frentazo Miren, 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 miren Los pies a la espalda del defensor Se sostiene en el aire y después mete un... No, no, impresionante Un recontra golazo de Cristiano Ronaldo Gana la Juve 2 a 1 Décimo de Cristiano en la temporada Miren, 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 miren Los regates que asustaba El balón en los pies significaba una sonrisa en su cara Por algo hoy en día mucha gente lo consideramos uno de los mejores jugadores de la historia ¿Qué más da lo que durase? Lo que hizo en su momento fue espectacular Hizo interesarse a mucha gente por el fútbol y marcó una etapa La época del yoga bonito La época de Ronaldinho La época de la magia de su fútbol GOLOSO De pie el bolso entero Cristiano En la Eurocopa su contribución fue muy destacada Un dato interesante es que entre el 70 y el 74 Holanda solo perdió un partido de los 29 en los que Cruyff estuvo presente Por parte de Blaugrana Y de nuevo es para ponerse a los pies Desde luego es para ponerse a los pies ¡Diano Ronaldo! Está en buena forma. Es típico, absolutamente brillante. En el fútbol mundial, el heredero de Diego Armando Maradona, Lionel Messi, décimo séptimo tanto en Liga, pedazo de... ¡Oh, puro gol! ¡Puro gol! He started that on the halfway line, Cristiano Ronaldo. Va a salir, el arquero lo deja. No, por favor, seis jugadores en el piso, regados incluido el arquero. Pero arrancando desde la mitad de la cancha, yo creo que esto es digno de volver a mirar. No sé si parecido al de Maradona, pero algo tendrá que indicarle, mire. Aquí se abre mucho y no pensaría que se queda sin perfil. Le da con la derecha. Esto es curioso, Maradona la trae a Chilaber y Chilaber a Maradona. Qué bueno, qué bueno. Qué bien le quedó Maradona a esta pelota. Porque acá tiene más distancia, no está tan cerca. ¿Dónde la pone? Vuela Chilaber. Es posible que la sacara al arquero. La pelota alcanza, quizás, inclusive, a tocarla ligeramente en esta oportunidad. Por eso la pelota toma efecto al dar en el pago, ¿eh? Aquí lo creo. Pero qué bien le queda Maradona y dónde la va a colocar, ¿eh? Y allí huele a Chilaber. Lo estaba pasando mal. El Barça lo estaba pasando fatal. Pero salió un genio. Salió un pago. Salió un crack. Salió Ronaldo. Gracias. Moreira. Ronaldinho. Que se fue de... Salió un crack.